Bueno, hola, buenos días a todos, supongo que se me escuchará bien, no hace falta que pongáis en el chat ya buenos días, ya decimos buenos días a todos, ¿qué tal? Ya sé que no habéis dormido pensando en este curso, qué bonito, qué interesante, no he pegado con toda la noche, no hace falta que digáis esto y lo de los buenos días y ya seguiremos, ya supongo yo que a través del sistema salen los que estáis ya conectados. Bueno, me presento, me llamo Eloy, soy funcionario del cuerpo de gestión y actualmente estoy destinado en el jugado de instrucción número 33 de Barcelona, aquí en la Ciudad de la Justicia. Vale, vamos a hacer un curso, esto es online, vía Zoom, titulado La responsabilidad civil derivada de los delitos, wow, súper interesante. Bueno, pues vamos a ir a ellos, vamos a hacer una parte, para que me entendáis, una parte un poco teórica, con la articulación legal que viene derivada de esto, luego pasaría a explicaros un poquito algo práctico que igual os va bien a la hora de trabajar, haremos dos paros, un parón de cuando va a la parte teórica, por si hay nuevos preguntas, haremos un descansito de unos minutos y luego seguiremos con la parte práctica hasta que lo acabemos. Recordaros, ya os ha dicho también, nos ha comunicado que tras el curso, a través del tránsito jurídico, se os mandarán unas cuantas preguntas tipo test. Yo he hecho unas cuantas preguntas con cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas es la correcta, del resto de los cursos que habéis hecho, que lo mandará más o menos igual, y al cabo unos días lo mandarán y para poder contestarlo y poder tener el certificado. Bueno, he dicho que me mandará las preguntas tipo test. En cuanto al chat, aparte de todos los saludos que ya os he dicho que no hace falta ponerlo, luego si hay una pregunta concreta o alguno no escucha bien, o quiera un tipo de aclaración que lo ponga aquí, intentaremos subsanarlo. Veo que hay 212 participantes, un poquito de paciencia e intentaremos hacerlo entre todos, ¿vale? Bueno, vamos a la parte teórica. La responsabilidad civil derivada de los delitos. A ver, la comisión de una conducta tipificada como delito, no solo origina consecuencias en el orden panel penal, sino también consecuencias en el orden civil. Por lo que dice la ley que toda persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión de derechos delictivos, cuando ella fuera posible y la restitución o reparación del daño y perjuicio causado al perjudicado. Esto me dice la parte teórica, ¿vale? ¿Qué es la restitución? Bien, la restitución es otra cosa que establecer las cosas en el estado en que se encontraban antes de la comisión del hecho delictivo. Y el resarcimiento del daño equivale a indemnizar al ofendido por la comisión de este hecho delictivo. Este tipo de indemnización se debería valorar siempre por un perito idóneo para ello. Imaginaos esos daños, imaginaos que pueden ser joyas, que pueden ser lesiones, pues habría que determinar a través del perito correspondiente en cada uno de los casos. Si son lesiones, pues un médico forense del juzgado o un médico particular que a veces lo pone y salve y cesta a prueba. Si son daños, pues un perito que se encargue de esto. Si son joyas con un gemólogo. En fin, cada daño, pues que se verita en ese sentido. Perito idóneo. Existe también lo que se llama el lucro cesante. El lucro cesante es el dinero o ganancias dejadas de percibir tras el hecho delictivo por no poder realizar el perjudicado en este caso sus funciones. Pongo un ejemplo para que se vea bastante claro. Bueno, imaginaos que lleva un taxista por la mañana, va a coger el coche y ve que tiene una rueda rajada, que alguien se la ha rajado. Que el día anterior, por decir alguna cosa, ha habido un bar a un partido de fútbol, se había cabreado con otro, este lo conoce, no sé qué, va y le raja la rueda. Imaginaos que la rueda vale, no solo cabrear un taxista, un taxi, 150 euros. Y este taxista no puede ir a trabajar, tiene que llevar la rueda a reparar para que se la cambie y durante esa mañana que le reparen la rueda, pues ha perdido de ganar, no sé, 300 euros, por deciros algo, 500 euros, no sé lo que era un taxista. Esto es lo que sería el lucro cesante. No solo tenía que pedir la indemnización por los daños de la rueda, sino también por el dinero que ha dejado de Percibi por no haber podido trabajar. Esto también se englobaría dentro de lo que se llama la responsabilidad civil. Hasta aquí sí, si alguno tiene duda que ponga en el chat. Uy, no escucho nada, la verdad. Hay alguien que dice que no escucha nada, no sé si la parte técnica podría mirarlo. ¿Los demás se me escuchan bien? ¿Sí? Vale, ¿no estará bien? Perfecto. Vamos a ver lo que son los artículos legales que vienen, bueno, que se tienen en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad civil. La responsabilidad civil viene regulada tanto en el Código Civil como en el Arquitecto Tribunal. En el Código Civil, miraros el artículo 1902, que dice que el que por acción u omisión causare daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estaría obligado a reparar el daño causado. No es que se trate de humanita, así que te ha agarrado luego los daños que ha hecho los puestos benitas, sino que tiene que hacer la restitución o reparación mediante el dinero, para ser prácticos. Y luego viene la ley de asesoramiento criminal, que viene regulado en los artículos 100 y siguientes, ¿vale? Artículo 100, dice que de todo delito o falta nace la acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también la acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Muy bonito, muy técnico, pero bueno, que hay que pagarlo que uno rompe, por decirlo de alguna manera. Artículo importante, el artículo 109 del ejercicio criminal, dice que en el acto de recibirse declaración por el juez al ofendido, el laje letrado de la Administración de Justicia le instruirá al derecho de que la Siste mostrase parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, se le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a las víctimas. Esto que mandáis ahora de la documentación que dice la orden anterior no nos tendría que poner en contacto al Centro Estudio Jurídico. Artículo 110, dice que las personas perjudicadas por un delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan según es conveniente, sin que por ello se tengan que retrotraer las actuaciones. Si se persona, una vez transcurrido el término para formular el escrito de acusación, podrá ejecutar la acción penal hasta el inicio del funcional, adhiriendose en este caso a la petición que haya hecho la institución fiscal o el resto de las partes acusadas. También indica que, aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia a este derecho se haga a su caso de forma clara y terminante. Y os pongo un ejemplo para que lo entendáis, que suele pasar aquí, sobre todo por parte de ayuntamientos o de entidades locales. Por ejemplo, un ayuntamiento de una población, una persona va conduciendo, le da un golpe con el coche a una señal de tráfico o un semáforo o alguna señalización y le produce daños o lo rompe o cualquier cosa de estas. Normalmente los ayuntamientos o estas corporaciones locales no se personan en la causa, no se personan con algo del procurador para ejercerle acusación particular, sino que aportan lo que se llama un presupuesto de daños o una peritación para que luego se perite y dice que dejan a cargo las adaptaciones a cargo del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, cuando formula el escrito de acusación, dice, bueno, usted fue reintegral, indemniza a sí mismo al perjudicado en este caso de ayuntamiento y la cantidad que se determine, pues, los daños son personados. No se personan, pero no por eso dejan de hacer lo que se llama la reclamación vía civil de la cantidad que le corresponde como responsable civil, ¿vale? Sigamos. El artículo 111 dice, las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse conjunta o separadamente, pero mientras estuviera pendiente la acción penal no se ejercitará la acción civil como norma general. Otro pequeño ejemplo. Imaginaros una denuncia por melintado de presiones justicias. Hay veces que se denuncia y se siguen las actuaciones por las diligencias previas por este tipo de delitos y se reclama tanto el incumplimiento de la resolución judicial como la indemnización por los meses que han dejado de cobrar. Esto puede ser así, pero también se puede pedir la reclamación de estas cantidades vía civil, ¿no? Esa es la ejecución de sentencia, de separación, de divorcio. Luego vienen determinados asuntos, pues, si es cosa de evidencia de género, también hay evidencia de género, o si no, o de familia. Pero vienen ambas partes, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Que se puede ejercitar la responsabilidad penal con la denuncia pertinente, quedándose a lograr responsabilidad civil en la demanda correspondiente de separación o de divorcio, ¿vale? Sigamos. Dice, ejercitada solo la acción penal, se entenderá utilizada también la acción civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservara expresamente para ejercitarla después en determinado juicio si a ello hubiera en lugar. Es decir, puede poner la denuncia con la querella penal y diciendo que le da salvo las acciones civiles que pudieran corresponderle y para eso poner procedimiento del perrito civil correspondiente, ¿vale? Y si se ejercitase solo la acción civil, que nace un delito, por los que no pueden seguirse sin virtud de que fuera una querella particular, injurias, calumnias, se considerará extinguida luego de la acción penal. Es decir, indemnizaciones, por ejemplo, contra el derecho de honor a la imagen, en este caso. Pero ella solo a instancia de parte. Artículo 113. Dice, podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias, pero siempre que sean dos o más personas las que utilicen, las acciones derivadas de un delito lo verificarán en un solo proceso y, si fuera posible, bajo una misma dirección y representación a juicio del tribunal. Es decir, si hay varios perjudicados que van a reclamar contra el mismo presunto autor de los hechos denunciados, lo que se intenta es que todos vayan con la misma defensa y representación a efectos de simplificar el procedimiento. No es obligatorio, es potestativo. Uno puede decir, no, 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 yo quiero mi propio abogado y mi propio procurador. Pero, si es posible, y a juicio del tribunal, si pueden ejercerla de forma conjunta, pues tendrían la misma defensa y representación. Es afecto de ser prácticos más sencillos. Artículo 115. Dice, la acción penal se extingue por la muerte del culpable, pero en este caso subsiste la acción civil contra sus herederos y causalientes que solo podrán acreditarse entre la jurisdicción y por la vida del civil. No es la primera vez que tienes unas diligencias contra alguien y pues es fuerte. Esta persona fallece, no digo que sea, entonces queda extinguida la acción penal. Pero, la acción civil quedaría vigente para su reclamación solo y únicamente en un pleito civil contra sus herederos y causalientes. Sigamos. Dice, la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiera podido nacer. Esto, por ejemplo, son sentencias absolutorias con un delito que indican en el fallo que no se les pondera por el delito, pero que queda abierta la vía civil para hacer la posible reclamación por quien se considerare perjudicado. También puede ser que no llegue en sentencia, sino que sea, por ejemplo, en un procedimiento penal que el juez dictó un auto de sobresiviento libre por no quedar acreditados los hechos o no ser constitutivos de infracción penal, pero añade la coletilla de que sin perjuicio de que los posibles perjudicados podan acreditar las acciones civiles que pudieran corresponderle. Esto, pues tendrían que hacerlo también en un pleito civil porque el pleito penal, en este caso, se hubiera acabado. Artículo 117. La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito facta. La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil no sea obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente. También cabe la posibilidad de la inversa, de que hayan habido reclamaciones vía civil, que haya una sentencia desestimatoria o desestimatoria parcial o desestimatoria total, pero que la parte que se considera perjudicada o hubiera que luego esto pudiera ser constitutivo de infracción penal pudiera poner la correspondiente denuncia o la correspondiente querella. ¿Vale? En principio, esta es la regulación que se tiene que tener en cuenta a la hora de ver esta responsabilidad civil que viene derivada de este tipo de delitos. Se pueden dar muchos ejemplos, pero, te acordaros, artículo 1902 y siguiente, sobre todo precisamente este, del Código Civil y artículo 100 y siguiente de la Ley de Juiciamiento Criminal. Es la parte teórica y de legislación que os iba a explicar o de hecho que os he explicado para ver. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta respecto a esto de la parte teórica. Ahora sí que podéis poner alguna cosilla en el chat que intentaremos mirarlo y a ver si queréis que diga alguna cosa, me diré alguna cosa, alguna cosa que no haya quedado clara, concreta. Podéis poner ahora alguna cosa si queréis. 1902, correcto. Thank you. ¿El ejemplo del taxista os ha ido bien, por ejemplo? Para que tenéis una mala idea de lo que es el lucro cesante. Ley de Juiciamiento Criminal, 1902, del Código Civil y artículos 100 y siguientes de la ley de juiciamiento criminal. ¿Puedo repetirlo del taxista? Pues sí, vamos a repetirlo. Imaginaros que, bueno, he dicho eso del fútbol, que nadie se ofenda por eso, que hay dos personas viendo un partido de fútbol y, bueno, discuten por el resultado, por lo que fuera. Uno de ellos es el taxista que tiene el control a foco en el otro. Al día siguiente por la mañana va a haber un taxi y ve que tiene una rueda rajada y supone, por lo que le pasó el día anterior, de que se le ha rajado este otro señor que estaba viendo el fútbol con él. El taxista pudiera poner la denuncia por los daños, se hace correspondiente atestado, aporta el dinero que le ha costado la reparación de la rueda, lo que le haya costado cambiar la rueda, pero aparte lo que se llama lucro cesante, es decir, si este taxista ha perdido toda la mañana en ir al taller a que le cambien la rueda, no ha podido trabajar esa mañana y esa mañana ha podido perder, no lo sé, no lo invento, no sé lo que gana un taxista a 300 euros por decirlo de alguna manera, esta cantidad también la puede reclamar contra el presunto todavía autor de los hechos como lucro cesante, también es una parte de la responsabilidad civil, entonces reclamaría lo que son el importe de la rueda y aparte el dinero que ha dejado de ganar por no poder ir a trabajar, que es lo que decimos en lucro cesante. Un momentito, si me he esperado y ya se me ha pasado lo del chat, un segundo, guarda, si se muere el penado tiene que poner una demanda civil quien se considere perjudicado la cuestión penal queda archivada, queda archivado, eso seguro, aquí no el chat. No un procedimiento de problemas que he decidido a la violencia de la sociedad de la fita. No, tú ves el ajo y la que dice que en el procedimiento abreviado, aunque fallezca la retrocedida civil, la responsable civil subsidiaria, tú sigues por lo que te ponga al Ministerio Fiscal, luego en la sentencia ya se diría contra quien debería seguir en su caso. La denuncia la puede poner luego en el acto del juicio y ya se verá por los medios de prueba de que intenté valerse cada uno, igual hay un testigo que dice que fue él y si no hay suficientes datos pues pondrá una sentencia absolutoria por falta de actualización de los hechos denunciados o porque no ha pedido abritado el delito, pero puede hacer la reclamación, puede hacer la reclamación igual y si luego tiene sentencia absolutoria, pues sentencia absolutoria, pero la denuncia puede poner que también reclama por el lucro no cesante. Luego eso ya se verá en el juicio, depende de las pruebas que vayan a presentar en ese momento. Bueno, supongo que he contestado de esa manera. Bueno, me parece que las preguntas que habéis hecho, si hay alguno que no le he contestado, cuando vayas a poner la denuncia puedes ponerlo todo. Luego ya, sobre todo, a muchos de los problemas que se presenten en el acto de juicio, si es un delito leve en el acto de juicio o si es un delito normal en el juego penal o en la juicio provincial, dependrá la pena que se hayan pedido para las partes acusadas. A ver, me espero un poquito a ver si alguien más tiene alguna pequeña duda para que la pueda poner por el chat. Acordaros, sobre todo, una serie de esto de la reparación y restitución del daño perjuicio causado, que es lo que es la restitución, volver al estado en que se encontraba antes. Si uno le pega un golpe en la cara de causa de un morado, esto tiene una indemnización en virtud de los puntos que le da el médico forense. Va a determinado si es hombre, si es mujer, por la edad, donde tiene golpes, si es la cara, es más caro, si es en otra parte del cuerpo, no tiene tantos puntos y esa es la ERC, lo que se pide a la persona que en su caso luego fuera condenada. Condenada, dependiendo de la prueba del crédito. Pero acordaros, restitución, intentar volver al momento anterior a la comisión de derecho y el resarcimiento que es el pago de los daños que se han podido producir ya sean físicos, ya sean materiales. Estas dos palabras. Y lo del perito, acordaros también que dice un perito, la ley dice un perito idóneo. O sea, no se puede determinar, las lesiones, médico forense o un médico particular en su caso. Si son daños, pues el perito que normalmente tenemos en el juzgado, si son joyas hay que especificar un poquito especialista en el igual. No he entendido muy bien el archivo del ejecutor penal con responsabilidad civil que contra el archivo por estar en el peco. No he entendido muy bien el tema. Estoy leyendo un mensaje del chat, no entiendo muy bien el tema del archivo de la ejecutoria penal con responsabilidad independiente. En contra del archivo por estar pendiente la responsabilidad civil. Bueno, en caso de que se muere el penado y tiene responsabilidad civil, supongo yo que es que habrá alguna compañía de seguros que habrá sido determinada como responsable civil subsidiaria. Entonces, tienes que seguir contra la compañía de seguros, pero como responsable de civil subsidiaria en cuanto a ella no se puede hacer más. Aunque tuviera pena privativa de libertad o pena de multa de cualquier otra naturaleza, no se puede hacer nada más. En que lo hubiera pagado la multa contra el fallecido no se puede hacer nada más. Ya sea, seguiría contra el responsabilidad civil. Son delitos de vida y juzgada. ¿Y quién se ha puesto nada como responsabilidad civil en la sentencia? Solo contra la ley dice contra sus herederos o causavientes. Pero si encima me dices que es un delito de violencia de género, que sus herederos son sus propios herederos, si los tuviera. O sea, no se va a seguir contra ellos. Luego hay que ir teniendo un poquito de ruedas, una mica de seguros. Que os hace buscar testamentos y posibles herederos. ¡Uala! un proceso civil, un proceso civil, un proceso civil, correcto. Cuando esto ocurre, se archiva el expediente penal y si quieren reclamar contra los herederos tiene que poner un proceso civil. Eso está claro. El proceso penal aquí acaba, ya digo, salvo que haya un responsabilidad civil subsidiario, que sea, por ejemplo, una compañía de seguros, sí que ellos tienen que seguir. Nunca he tenido claro el tema de la prescripción de la pena en ejecutoria derivada de un juicio de delito leve, supongo que quiere decir. ¿Cómo se contabiliza? En principio es un año, pero aquí fiscales para todo y jueces para todos. Pero desde la firmeza de una sentencia se debería de contar un año, pero desde la firmeza de la sentencia. ¿Vale? Yo he visto informes en varios sentidos, pero según pone el articulado legal, un año desde que se decreta la firmeza de la sentencia. No interrumpe nada, pero es lo que digo, estoy viendo muchas cosas. Es decir, a veces pasa de que una condena a multa que no paga y se la aplica el artículo 53 del código penal de que por cada dos días de cuota de multa que no paga es un día de privación de libertad, va al orden que le corresponde. Se está cumpliendo una condena, cumple esa condena, luego la siguiente que se le notifica al centro penitenciario, la siguiente y al final, bueno, luego queda la que tú le has mandado para poder cumplir y en este caso va cumpliendo sucesivamente. No es que interrumpa, es que hasta que no cumpla las anteriores no puede cumplir esta. No puede cumplir, pero por eso, porque tiene otras condenas previas. De todas maneras, yo he visto informes bastante contradictorios, por decirlo de alguna manera. Por eso, muchas veces, igual que cuando se manda un, por ejemplo, un mandamiento al registro de la propiedad, el primero que llega es el primero que se anota. por ejemplo, en una, tenéis una querella y hay que hacer una anotación preventiva de querella en el registro de la propiedad para no disponer de esos bienes, haces el mandamiento al registro de la propiedad, anota marginalmente la interposición de esa querella para no disponer de esos bienes y el primer mandamiento que lleva lo anota al registro de la propiedad en nota marginal y va poniendo por orden. Si el penado está cumpliendo unas tres veces y prescribe la pena ¿qué pasa? Continúa cumpliendo cuando le toque. Cuando le toque cumplirá por ese orden que he dicho algo. El pago aplazado de la multa puede interrumpir desde el último pago de la multa. ¿Perdón? El pago aplazado de la multa puede interrumpir desde el último pago de la multa y elegido por el penado. No entiendo muy bien la pregunta que quiere decir Montserrat. ¿Perdón? Si te refieres a interrumpir la prescripción significa que he estado haciendo pagos. Correcto. Si interrumpir la prescripción aquí el tema de las prescripciones me parece si no recuerdo mal que viene 132 exigentes no tengo ni acceso ahora a la información pero son 132 exigentes del código penanza. Señor compañero no tostaba. Gracias. Gracias. Bueno es un rollazo esto de la parte teórica pero bueno hay que hacerla hay que decirla hay que explicarla hay que mirar los artículos teniendo en cuenta esto que os he dicho del 1902 y siguientes pues ya está. Es un poco es que esto abarca mucho pero más o menos lo que queríamos es decir acordaros de estos cuatro o cinco puntos importantes que era lo de la articulación lo de la restitución el daño perjuicio causado y el resarcimiento al estado en que se encontraba os he dicho la hipotrasita como si no es una idea pero esto como lesiones en las lesiones lo del peritaje si es formiento forense pero el perito idóneo para ello y tal en cuanto a la parte teórica no hay mucho más esto es lo que se aplica luego lo que quería explicar si no hay nada más en cuanto a la parte teórica explicar lo que sería ahora la tramitación de esta responsabilidad civil como lo haríamos en el trabajo con un par de ideas para mí son prácticas y útiles yo lo voy a explicar y luego cada uno es muy libre de hacer lo que quiera pero que es bastante bastante práctico vamos a ver un poco más antes de hacer el descalcito luego nos iremos medio hora a descansar pero vamos a explicar un poquito esto si todos tenéis en mente es que no tengo acceso aquí para poder hacerlo a través del tenis pero si todos tenéis pendiente lo que es la pantalla del tenis ahí en una de las pestañitas pone cuando estáis en un procedimiento pone piezas separadas piezas separadas creo que por no que se insinuas si cerráis un poquito los ojos si os hacéis con lo que es la pantalla del tenis se puede abrir desde aquí lo que se llama la pieza separada es bastante práctico y bastante útil y os explico un poquito si vosotros tenéis un procedimiento que tenéis que abrir una pieza separada de responsabilidad civil hay mucha gente que sigue tramitándola desde el propio tenis con lo cual se mezcla la tramitación del procedimiento con lo que es la R en esta pestaña del tenis si le dais aquí se hace una pieza separada de responsabilidad civil que va derivada de ese procedimiento ¿vale? se puede hacer por responsabilidad civil se puede hacer por petición de fondos del procurador por honorarios del abogado algún tipo de medida cautelar por la situación personal obviamente y por esta que estamos hablando ahora de lo que es la responsabilidad civil ¿qué es lo bueno que tiene esto? pues que al abrir la pieza separada aquí todo lo que se tramite respecto de ella se tramitaría aquí en esta pieza y todas las resoluciones las notificaciones los actos derivados de la RC solo se tramitarían aquí y es donde constaría todo lo de la RC entonces en el procedimiento penal te quedaría lo que se tramita del procedimiento penal ¿vale? la cuestión de modelos ya es lo que uno vaya a utilizar pero una manera de hacerlo y un consejo es hacer una especie de carátula donde se indique la causa contra quien se dirige la cuantía reclamar un testimonio de la resolución que fija la responsabilidad civil y todo iría aquí en la RC ¿vale? esto para luego porque también es interesante para abrir esta pieza cuando se abre esta pieza de la responsabilidad civil normalmente lo que se hace es hacer una consulta muchas veces no se hace estoy de acuerdo contigo y es muy práctico la verdad es que es muy práctico yo lo hago siempre siempre y la verdad es que queda muy muy práctico y te vas a la pieza separada de la responsabilidad civil y aquí viene todo de la responsabilidad civil y ahora te iré otra cosa que también va mucho bien en esto que dice de la responsabilidad civil normalmente el letrado de la administración de justicia normalmente no sé habrá jugados que no pero suele delegar en el funcionario correspondiente para que haga las consultas a través del punto ¿vale? volvemos a esto si una vez que abrimos la pieza separada y hacemos el requerimiento en forma a la parte para que haga presente la fianza o haga un pago de la responsabilidad o cualquier cosa que viene aquí en la RC una vez que no lo ha hecho pues hay que proceder a la abrigación de bienes que tiene bienes que tiene para poder asegurar esta RC acordaros que también se suele hacer cada vez menos que cuando se hace un requerimiento a una persona determinada para que cumpla o deje de cumplir algo se permite una manifestación de tipo sucinta la ley dice que puede hacer una manifestación de tipo sucinta creo que es el artículo 162 de la ley del alimento civil en el que puede indicar que no tiene dinero que no paga que no le sale por decirlo de alguna manera hacer frente a esa RC pero puede hacer una manifestación sucinta es bueno ponerla cada vez se hace menos se le entrega el papel y dirá aquí pase después Gloria tú te buscarás la vida pero es bueno que conste aunque es una frase que sea sucinta de lo que indica la persona requerida ¿vale? bueno total pasa normalmente el que se dice que en una audiencia va al pago de la cantidad que sea una vez que esto pues ya se puede hacer la resolución si no ha hecho efectivo esto la resolución es una providencia para poder hacer la consulta a través del punto neutral judicial ya os digo normalmente los neutrales de la administración delegan el funcionario que lleva el procedimiento para poder hacer la averiguación de bienes hoy en día a través del punto neutral judicial puedes consultar el catastro hacer la averiguación domiciliaria integral la averiguación patrimonial total consulta de entidades financieras puedes mandar un correo seguro a un banco para que te diga el dinero que tiene la cuenta excepto luego retenerle es muy difícil que te escapes hoy en día teniendo el DNI o el NIE de la persona que se le requiere es muy difícil escapar si ya también aquí pues se puede ver todos los bienes que tiene a efecto de poder recogerlos como teóricamente cuando uno hace una vez que se averiguan los bienes que tiene a través de la consulta integral el embargo de estos bienes y que hacer algún tipo de embargo se debería hacer por auto la insolvencia o insolvencia se puede hacer por decreto del trabajo de la administración de justicia pero si hay que hacer algún tipo de embargo se debería entiendo yo que se debería hacer por auto sin perjuicio de luego lo que sería a efecto luego más posteriormente ¿vale? y antes de seguir también un truco o una manera de que en los expedientes os quede en los autos principales os quede la chicha del expediente es decir la instrucción de esta causa la pieza separada de responsabilidad civil que quede lo que es derivado de la pieza de responsabilidad civil y luego también un truco que es bajo mi punto de vista bastante interesante y que facilita también mucho la labor a la hora de mirarse la causa normalmente si tenéis un delito contra la seguridad vial en el que hay una autoremia por ejemplo hay daños en algunos vehículos daños en una señal de tráfico por ejemplo normalmente esa persona tienes al investigado tienes al del ayuntamiento tienes a las compañías aseguradoras de los vehículos implicados tienes al perjudicado que a veces se persona porque tiene lesiones importantes en fin tienes varias partes personadas ¿vale? Truco a mí me ha ido bien siempre y es recomendable si en la causa principal se pone una resolución puede ser una providencia diciendo que simplemente visto del estado de la causa y habiendo varias partes personadas se hace una pieza separada de actos de comunicación y de notificaciones pieza separada de actos de comunicación y notificaciones ¿qué me refiero con esto? que en los autos principales os quedaría lo que es la chicha del espíritu o sea lo que es la investigación y en una pieza separada vendrían todas las notificaciones a los abogados las notificaciones a los procuradores las citaciones cualquier acto de comunicación relacionado con ese pleito viene una pieza separada que se va poniendo por orden si tú tienes la cosa principal una providencia y ves de fecha hoy 27 de mayo cuando notificas esta resolución va en su orden en la pieza separada con lo cual en los autos principales tenéis lo que es el expediente en sí la chicha de la investigación y en la pieza separada tenéis todos los actos de comunicación se engorda menos el expediente principal tenéis una pieza separada como podéis tener también una pieza separada de responsabilidad civil y aunque sean dos piezas que van en el expediente pero a la hora de hacer luego el auto de PA para calificar mirar el estado de las actuaciones poner una nota de examen de los autos tenéis ahí es mucho más fácil luego poder mirarlo porque estar ahí lo que son las resoluciones las declaraciones y todo lo que son los actos de comunicación en esta pieza separada no sé si me he explicado suficientemente bien pero va muy bien sobre todo si tenéis dos partes personadas pues no merece la pena que si es una cosa que tenéis yo lo suelo hacer cuando hay a partir de cuatro suelo hacerlo cuando tenéis cuatro más partes personadas me es interesante si no lo habéis hecho nunca intentad hacerlo una vez y ya veis cómo funciona bien la pieza separada una vez que se abre como habéis puesto una providencia en los autos principales en la pieza separada poniendo una diligencia diciendo que conforme lo acordaba en la providencia de fecha en los autos principales se abre la presente correspondiente pieza separada al acto de comunicación y ahí ponéis todo no hace falta nada más intentadlo alguna vez hay gente que lo hace gente que no lo hace pero sobre todo si hay eso a partir de tres o cuatro partes va bien la verdad que va bien y podéis hacerlo así ¿vale? en este sentido ya no hay nada más aparte de que lo que os he dicho del temis la tercera pestaña que pone piezas separadas para poder hacerlo o piezas separadas de acto de comunicación la parte teórica es aquí luego miraremos un poquito de cómo poner la carátula o cómo poner la providencia pero ahora vamos a hacer un pequeño descanso y luego seguimos con esto ¿vale? ¿os parece bien? lo hacemos así las coordinadoras del centro estudio para poder parar esto un momentito 268 participantes no me esperaba yo tanta gente bueno vamos a ver hacer una cosa en la práctica del rollazo que os he explicado ¿vale? para poner la pieza separada esta de responsabilidad civil yo lo que suelo hacer que va bien con una especie de carátula al principio la carátula con cuatro cosas que ponga ya es suficiente es decir poner la denominación de jugado jugado de instrucción 33 que donde estoy yo poner pieza separada de responsabilidad civil el procedimiento que es en sí la cuantía que se reclama quién es la persona responsable civilmente nombre apellidos la dirección si tiene abogado si tiene procurador si tiene correo electrónico o el teléfono poner eso en la carátula instable la certificación por la que se empieza la pieza separada de responsabilidad civil puede ser una certificación hecha por el letrado de la de la administración que diga algo así que no sé todo un anito de tal letrado de la administración de justicia del juzgado número el que sea puede poner doy fe y certifico que en este juzgado se siguen autores de judicio de delito leve de licencias previas cualquier procedimiento por un presunto delito de lo que fuera en las cuales se ha dictado resolución de fecha X en la que contiene particularmente el letrado siguiente abajo se pondría la parte donde se indica lo que es la RC y contra quien va dirigida y luego al final simplemente poner y para que conste y sirva el encabezamiento de la presente pieza separada de responsabilidad civil libro la presente lugar y fecha y a partir de aquí se hacen las averiguaciones esto es lo que se pondría lo que se ha sugerido antes de la pieza separada de responsabilidad civil a partir del del tenis no pero es una carátula me refiero a una carátula que te quedas tú en el expediente que te quedas tú en el expediente es parte de todos los datos y si no lo pones delante lo pones en la siguiente hoja ¿vale? entonces lo pones en la siguiente hoja y ya estaría pero es para que tú veas la cuantía y quién es quién tienes que seguir ¿vale? pero no es la carátula del expediente en sí sino es la pieza esta separada ¿vale? nosotros vamos a ver con testimonio de la otra pues muy bien si alguno lo tiene yo lo he visto en algunos sitios y en algunos otros sitios no y por eso lo explico para el que no lo suele hacer ¿vale? o no lo hace hay sitios que sí la verdad es que hay sitios que tienen unos modelos bastante buenos y hay sitios que hay que echar la mirada arriba y decir bueno pues vamos a intentar hacerlo se me escucha hay gente que dice que no escucha nada poner el altavoz el que no escucha nada poner el altavoz o girar el PC o dar dos vueltas a la mesa no sé vosotros mismos pues la que no escucha nada tiene que tener alguna cosa en él en el PC una última cosa teórica que os quería decir es lo que es el responsable civil directo y el responsable civil subsidiar legalmente dice que la responsabilidad civil directa es aquella que corresponde a la persona que realiza la acción provocando los daños a un tercero como eso que os he dicho antes de lo del taxista es decir la responsabilidad recae directamente en dicha persona esta característica no depende de la intencionalidad del sujeto y estamos hablando de responsabilidad civil directa que es la persona que comete el presunto hecho delictivo la insolvencia por decreto o por auto la insolvencia o la insolvencia se puede hacer por decreto yo he visto hacerlos por auto también pero la determinación la parte de la ejecución está asignada más bien al entrado de la administración de justicia pero ya digo yo he visto hacer embargos por decreto hacer embargos por auto y declarar la insolvencia o la insolvencia por decreto y por auto esto ya va a depender de los de los que tengáis pero una declaración de solvencia se puede hacer perfectamente por decreto o de insolvencia volviendo responsable civil directo el responsable civil subsidiario es una garantía obligatoria creada para indemnizar al perjudicado de un delito penal cometido cuando el autor del hecho o sus cómplices si existieran no pudieran resarcir a la víctima o a las víctimas de la indemnización establecida esto sobre todo viene encaminado a lo que son las compañías de seguros no sé si os he dicho antes el caso por ejemplo de un delito contra la seguridad vial cae daños en otros vehículos lesiones daños en una señal de tráfico el responsable civil subsidiario determina que es la compañía aseguradora del vehículo que conducimos la persona que ha causado los hechos y una cosa es que la compañía de seguros luego se haga cargo de estas indemnizaciones sin perjuicio de que le repercutan luego al conductor del vehículo que hace luego detentuante depende como tengas el seguro pero normalmente luego te repercute te pone una demanda civil en reclamación de estas causas ¿vale? una compañía de seguros no puede ser responsable civil directo directo normalmente es la persona causante del daño ocasionado por eso normalmente ponen a las compañías de seguros como responsable civil subsidiario tiene lo que repercute sobre todo cuando hay un delito por medio a la persona causante del hecho que se está investigando ¿vale? por esto las compañías de seguros lo que hacen es abonar las indemnizaciones correspondientes por el daño de los vehículos por las lesiones de los ocupantes de los vehículos y normalmente algo le repercute al conductor a la conductora y la zona de manda ¿vale? otra cosa por ejemplo es si el dueño del vehículo es una persona distinta al que conduce pues le pone como a la persona de civil también ¿vale? esto era lo último que quería deciros en cuanto a lo que es la articulación legal ya veis plan resumen que viene regulado tanto en el artículo 1902 del código civil artículos 100 a 117 aproximadamente del negociamiento criminal acordaros de determinadas palabras lo que son la restitución del daño y perjudicio causado el resarcimiento al estado que se encontraba anteriormente lo que es el perito idóneo para tasar o valorar los daños sufridos o las lesiones parecidas el lucro cesante esto nos ha explicado del taxista la pieza separada la responsabilidad civil os he aconsejado hacerlo a través del TEMIS bueno vosotros mismos la verdad que una vez que se acostumbre se acostumbra uno a ello luego es más fácil tramitar luego ya es más fácil tramitar la pieza separada de actos de comunicación parece que no pero va bien la verdad que va bien eso yo no sé probarlo alguna vez cuando tenéis una causa con tres o cuatro partes diferentes ideal no idóneo perito idóneo ideales los ideales cada uno que se va diciendo eso la pieza separada de notificación de tacto de comunicación todo viene aquí entonces es bastante más fácil aunque sea una notificación por participación a declarar todo viene aquí si es negativa ya ponemos una providencia a nosotros principales diciendo que se cita a través de morsos o lo que sea para poder hacer así lo de los requerimientos es acordaros que el artículo 162 162 y siguiente dice que la persona que se le hace un requerimiento para prestar fianza o una valor que sea puede hacer una declaración sucinta no es que os cuente vida y milagros pero una declaración sucinta lo puede hacer ¿vale? este tema que tocaba dar lo que es la titulación la responsabilidad civil de individuos de los delitos no da mucho más de sí bajo mi punto de vista si os leéis esto la cuestión es que no da mucho más ¿vale? yo veo más bien que lo que os he dicho de la parte práctica creo que será mucho mejor a la hora de tramitar os facilitará el trabajo que al final lo que se intenta en esto es intentar hacer el trabajo lo más ágil posible y de la manera que menos os repercuta que sea mucho más ágil al principio el que no esté acostumbrado a hacerlo pues igual al principio le cuesta pero luego es mucho mejor es mucho mejor lo de las notificaciones lo de las piezas para la responsabilidad civil en cuanto a los artículos cuando podáis un ratón en el trabajo os cogéis una ley para que lo leéis en casa coméis internet y no miráis yo haría esto de la parte práctica pero bueno yo creo que va bastante bien y ya está yo supuesto os colgaré a través del centro de estudios jurídicos cinco preguntitas no son nada complicado tipo tres ya os he dicho son cuatro respuestas cada una elegir una y ya está no las voy a decir os podría estar conmigo ahí quedarán no son complicadas y para contestar para que os den el certificado que vais a dar aparte de aquí ya no hay nada más no sé si tenéis ahora hacemos el uno de ruegos y preguntas por cierto hablar yo solo a una cámara sin que nadie me conteste donde diga alguna cosa esto es complicadísimo porque estoy hablando yo todo el rato solo y parece que va a pegarse un tiro a ver mi juez por un momento más cerca más cerca lejos esto es como la serie que había para los niños cerca lejos arriba y abajo cinco preguntitas bueno a ver algún robo y pregunta puede repetir quién es el RCC pues sí lo que dice la ley dice la responsabilidad civil subsidiaria es una garantía obligatoria creada para indemnizar al perjudicado de un delito penal cometido cuando el autor del hecho y sus cómplices si existieren no puede resarcir a la víctima o víctimas con la indemnización establecida muy bonito muy legal pero lo que quiere decir es que el que ha cometido el hecho no puede pagar porque no tiene bienes lo que sea para eso está el responsable civil subsidiario normalmente son las compañías de seguros en caso de este tipo de casos por ejemplo de las fides de circulación con osea alcoholemia estas cosas normalmente la compañía es si las fides son las que están en el inicio Ana María dime ¿qué me quieres decir? Una tal Ana María me quiere decir algo pero levanta la mano pero no me deja activar tu boca dimmelo con el chat si no te están habilitando ahora podrías hablar me dicen desde los estudios que a la tal Ana María le están habilitando el micro y que podrías poder hablar ahora ¿no puedes? muy bonito esto del Zoom que puedes conectar con muchísima gente pero yo es que soy de la antigua escuela y a mí lo que me gusta es estar en un aula ver las caras de la gente explicar las cosas y moverme delante de la mesa una pizarra con una tiza los que son de mi edad se acordarán de las pizas con tizarras y el borrador son genial como se echa de menos al todo es muy de otra manera de una pizarra según tizas luego poder el borrador aquí estaba ya en el colegio pero bueno mucho más ya no da eso con respecto a incrementar un tercio de la cantidad que puedes explicar por lo que es una decisión de funcionarios no, no es decisión de funcionarios dice la ley que una vez que se declara la responsabilidad de alguien a la hora de hacer el embargo o requerir al pago tienes que incrementarlo en un tercio simplemente porque todo lo que le embargues le cites o quede el depósito tiene una pérdida de valoración entonces tienes que incrementarlo en un tercio la cantidad que se te indique incrementado en un tercio ¿vale? si llegas a una indicación de vamos a ponerlo para que cuadre de 90.000 euros pues tienes que añadirle 30.000 euros más por eso por la pérdida de valor que tiene desde que se le embarga al bien o se le requisa hasta que en su caso se entrega ha perjudicado o sale a subasta o algo así Eloy antes de que acabes puedes hacer un breve resumen de todos los artículos que os he explicado y que necesitaremos para contestar la pregunta ¿qué consideras que es más efectivo para que se abone la misma? ¿qué consideras que es más efectiva para conseguir que se abone la misma? luego vas a comparar siempre un tercio sí la cantidad que se pone siempre incrementada en un tercio pero ese tercio de más no se devuelve entonces no es que no se le devuelva es que luego una vez que se hace efectivo ese pago tienes que mirar lo que le has embargado qué se saca por ello ¿cómo explicaría? a ver tú embargas por ejemplo un vehículo X modelo X la matrícula que sea lo embargas para hacer frente a la RC ese vehículo hay que tasarlo por pelito idóneo y luego que alguien se lo quede en una subasta la subasta tiene nos meteríamos en otro tiene varias cosas tu gastas inquiebras que das menos de lo que vale das justo eso entonces este vehículo pierde luego mucho valor por eso se incrementa todo un tercio por la pérdida he tenido un juez que el medio incremento dice que lo que se termina en ejecución es en tercio bueno para jueces colores el embargo tiene que ser incrementado un tercio luego en sentencia se puede concretar pero con la mano en el título pero hay que incrementar un tercio se puede decir luego que la cantidad exacta se puede determinar en ejecución de sentencia pero al embargar bienes o de determinar la cuantía del embargo de bienes por requerimiento de pago hay que incrementarlo en un tercio en un juez de instrucción abrimos piezas de rece estoy oyendo más alta para no encontrarme demasiado solo en un juez de instrucción abrimos que se ha encontrado un tercio debería hacerlo el penal debería hacerlo el penal lo más que te pueden decir es que en su caso decretes la solvencia o la insolvencia es decir si tiene bienes puedes poner de que es solvente un decreto de solvencia y si no tiene bienes un decreto de insolvencia pero hasta aquí lo otro tiene que ser tiene que determinar el penal o la audiencia hace poco tuvo una pequeña pelea o discusión porque en una pieza separada era un un procedimiento que iba a la audiencia provincial por las penas que se pedían el órgano competente para el procedimiento y fallo era la audiencia y me devolvió la pieza una vez que puse la solvencia del del acusado me devolvió la pieza para que la acabara bien se la devolví porque no actúa como órgano superior no es una no es una operación que dice bueno haces tú tienes que hacerlo el órgano competente para el procedimiento y fallo en este caso es como nosotros en instrucción y acabar la pieza separada les corresponde a ellos lo que pasa es que las audiencias son un poco especiales y si menos hago pues mucho mejor pero en este caso no tiene que hacer lo que es la ejecución de la pieza jugado a lo penal o a la audiencia de la pieza o a la central de lo penal y la de la pieza bueno eso ya es que sí bueno sí está cargado lo de la es un problema luego de lo de la prescripción una cuestión una cosa es la prescripción de la pena que es al cabo de un año desde la desde que se decreta la finesa la sentencia y otra cosa la responsabilidad civil esta sí que se queda en la lista normal después es una nota y una vez al año pues sí revisamos sin embargo correcto lo que he dicho yo si hay bienes si no hay bienes insurvencia y si hay bienes sin embargo se digan los bienes que tiene que es lo que se saca por el punto neutro y ya está en el caso de la audiencia sí que lo devuelve para que se nosotra si es lo que he dicho yo es que en este caso no actúan con la audiencia es un mensaje de Rosa María González la audiencia no actúa como superior tuyo en este caso tú has hecho se supone que has hecho una instrucción y las penas que se pide el competente para el órgano de ejecución y fallo es la audiencia y no actúa como órgano superior tuyo como una apelación por ejemplo que te dice aquí ordeno y mando y tú pues lo que dice la audiencia es el órgano competente para ejecución con lo cual no tienes que embargar tú tú decretas la asolvencia y la insurvencia y la audiencia es que como están como ellos dicen saturados de trabajo por lo devuelven para que no van de instrucción no no es así si lo comentara bueno luego viene la parte del letrado de la administración de justicia que si quiere quedar políticamente correcto dice que lo hagas tú pero legalmente no funciona así tiene que ser la audiencia bueno la audiencia o el penal es el órgano competente para enjuiciamiento y fallo eso es lo que dice la audiencia o si quiere la mejor fortuna el órgano de justicia esta Ana María también es lo mismo que os he dicho es que esto va así es lo bueno competente para el juicil en qué antiguo ahora mismo no lo sé y no tengo acceso aquí a internet en este ordenador pero si mirad lo que son de bueno a partir de ese te explico que ya podéis mirar no sé qué artículo es conmigo si antes de enviar al penal a la audiencia se extrae el patrimonio habiendo sido requerido a la hora de las sentencias si creen su mente ¿pueden cuáles lo hacen estas veces? ¿y cuál se hace alzamiento de bienes? al alzamiento de bienes es una cosa diferente el alzamiento de bienes José Pada María el alzamiento de bienes es que tan embargado algo y luego tal desecho de para que nos entendamos esto es una cuestión penal es una cuestión penal eso es un delito el alzamiento de bienes se ha vendido o regalado patrimonio si te imagínate que haces una embargas una cocha una vivienda bien por en cierta manera el alzamiento de bienes embargas haces la anotación en el registro de la propiedad consta anotado el embargo de ese bien y ese bien teóricamente no podéis ponerle pero si luego lo vende o lo traspasa o le cambia de nombre incurriría un delito de alzamiento de bienes esto habría que haber un procedimiento penal por el presunto delito de alzamiento de bienes contra esta persona independientemente luego de que la pieza separada siguiera con su curso pero tú te evitabas de 20 días cierre pues voy a decir fijada en instrucción y ahí viene el mensaje este de Jesús Luis Pinilla si tú tienes por ejemplo una querella y se acuerda hacer la anotación preventiva de la querella en una finca tú lo que haces es garantizar ese bien por la anotación preventiva de la querella y lo declaras embargado o anotado para que no se pueda disponer de él en instrucción pero eso es una anotación preventiva a lo que vaya a salir en el procedimiento o en su caso en el auto de la querella lo del decreto de solvencia es una instrucción para trabajar podrá es que eso podrá pero podría poner hacer las de que está la solvencia y la solvencia aquí yo creo que trabaja la audiencia yo lo siento es mi opinión no es por nada más después de muchos años de llegar a la conclusión y en instrucciones de trabajo como en todos los sitios lo que hoy en día donde el peor está puede ser social a primera instancia porque la primera instancia es algo es un espectáculo estoy esperando mensajitos y sigo hablando solo ¿no? nos enviarás el material didáctico de esta sesión y es que no puedo mandar ningún material didáctico por la lista de protección de datos y tal luego os he dicho los artículos que podéis utilizar y para leeroslo ya está no hay mucho más y las preguntas vienen todas por este tipo de artículos lo demás no lo puedo enviar no por nada si pudiera no me gustaría nada yo cojo los caneos y les lo mandaría pero no me da la posibilidad a los 271 participantes ¿puedo repetir los artículos? ¿a qué te refieres a repetir los artículos lo que son? mira al 1902 del código civil y del 100 al 117 de la línea de juiciamiento criminal estos son los más importantes y de hecho las preguntas que se hagan van a partir de aquí y lo que es la regulación legal de la responsabilidad civil casi todavía viene aquí luego hay muchos reglamentos muchas cosas pero es es que es un tipo de teoría que en la práctica no lo vamos a utilizar casi nada yo creo que lo más me interesaba bastante más lo del curso este porque a la parte práctica lo que os he intentado explicar que a algunos les irá bien otros no lo harán ni caso pero la parte práctica de hacer la pieza responsabilidad civil ahí a través del tenis y la pieza separada de notificaciones a efectos prácticos nuestros que tenemos tanto trabajo en el juzgado yo creo que eso es lo que mejor podéis intentar aplicar porque de verdad os cortará el primero el segundo y el tercero pero luego es bastante bastante bueno y os agencia mucho el trabajo mucho trabajo mucho también hay otras cosas como mandar que hoy en día que se pueden mandar las notificaciones por a través del correo electrónico del juzgado a los abogados a los procuradores como un acuse de recibo también sería cuestión de hacer otra clase de hacer alguna cosa de estas pero hay a través del un look se puede hacer un creando digamos una lista de los abogados y procuradores que hay en cada causa cualquier resolución que hagas convertida en pdf se puede mandar a todos con un correo electrónico uno y se manda a todos al hacer una lista de reproducción y se manda a todos a la vez y tienes el acuse de recibo que se ha mandado listado a los abogados y procuradores y solo es una hoja donde la han notificado esa resolución a todos y va súper bien además se puede mandar directamente desde el urluc bien sea por correo electrónico con un pdf incluso permite la aplicación permite que siga una hoja que dice yo quiero por fax como el de antes pues está mal yo te lo mando por fax desde el propio temes desde el propio temis se puede hacer poniendo el el número de fax y luego arroba xj.jincat.cat creo que si no recuerdo mal y el fax se manda directamente desde desde el correo del juzgado desde el xj.jincat.cat no es motivo de hoy pero bueno ya que sale la cuestión yo sobre todo creo que lo que nos interesa a todos tanto a vosotros como a mí como a todos es intentar que el proceso o que lo que estamos haciendo sea más ágil nos lleve menos y lo tengamos más claro y sobre todo poder delimitar esto la verdad que ya os he dicho autos principales donde esté la chicha empieza a separar la responsabilidad civil en cada uno de los que hay que requerir a quitar el tenis para que todo lo que se transmite sea allí y la empieza a separar el acto de notificación con lo cual el expediente siempre se quedará fijaros si tenéis cuatro abogados o cuatro procuradores vengan las notificaciones y todo queda mucho más delimitado la verdad que va muy bien muy bien y hacía bastantes años que esto emitía ¿más cosas? ¿más cosas? solo una pero que no se entiende a ver si lo veis nada a ver ya que la cámara chiquilla ¿más cosas? bueno ya os digo yo por mí ya he acabado no esto da más de sí intentar hacerse una práctica ya veis como si alguno luego tiene alguna otra cosa conmigo lo que sea mira pues aquello que hiciste la verdad es que va bien un momento el examen si os he dicho lo de los setajes a través de los book no sé si se refiere a eso bueno no me ha contestado pero a ver si eso a través de a través del correo electrónico de juzgado que en cada caso te haces caso al secretario acabáramos si tú puedes notarla en Ana Herrera el secretario el letrado de la administración jefe de personal los hay que son buenos los hay que son populares y los hay que son malos como en todos los sitios una cosa es hacer caso al secretario judicial y otra cosa que se escapa el mensaje una cosa es hacer caso al secretario y otra cosa es intentar hacer algo que facilite la labor sobre todo el funcionario que es quien al fin y al cabo va a llevar el procedimiento explicándoselo razonablemente no tiene por qué poner ningún impedimento porque la cuestión es que la cuestión será mejor ten en cuenta que si luego por ejemplo pones una nota de examen de autos es más fácil poner una nota de examen de autos en el expediente diciendo pues que hasta ahora se ha practicado tal, tal, tal y tal y que queda pendiente esto para que se vea y las notificaciones dejarlas en otros entonces aunque haya que hacer el caso al secretario entre comillas si eso facilita la tu labor trabajando no tiene por qué no tiene por qué desde cuando se hace examen estos cursos anteriormente no los hemos hecho pero por eso el examen la hice que con lo que os he dicho la respuesta la voy a hacer con los ojos cerrados y una mano hasta la espalda lo que estaba diciendo que no se me olvide en el correo cuando ponéis un jugado que sea yo que sé yo que estoy en el 33 el correo es instrucción 33.barcerro como todos a la hora de mandar mensajes hay una opción que pone crear una lista en esta lista de mensajes ponéis la referencia es el número de procedimiento previas 1 del 2022 sección y luego se añaden los participantes en esta lista ahí donde tenéis que poner los correos electrónicos de los abogados de los procuradores todas las partes personales que hay ahí y se van añadiendo entonces esa lista se guarda por defecto en esas diligencias previas que hacéis un auto o una resolución citando a alguien a declarar esta resolución para la hora de darle a imprimir si la convertís en pdf y la juntáis a este correo luego simplemente poniendo el número de las previas te salen ya los correos de todos los abogados y procuradores y con un solo mensaje se manda a todos que al cabo de dos meses se persona otro procurador otro abogado otro personaje se añade a esa lista y todos los correos siguientes irán con todos ellos entonces solo con un mensaje se notifica a todas las partes y si lo imprimes un justificante de que este mensaje se ha entregado a todas estas partes ojo en el urlú cabe la opción de poner confirmación de recepción y confirmación de lectura no hace falta ni poner la confirmación de lectura mientras se ponga solo la confirmación de recepción el abogado puede leerlo cuando que no nos oiga nadie le salga de ahí pero tú ya vas a entregarlo eso es lo que te interesa y la verdad que queda bien porque con un mensaje notificas a todos no tienes cuatro partes personales porque tienes cuatro notificaciones a los procuradores o un abogado que viene suelto que la notificación al abogado ya son cinco folios no merece la pena con eso y se hace una lista y esto se envía a todos es interesante es bastante práctico cuestión de otra clase pero bueno ya que estamos en ello que me parece mucho más práctico que no la teoría que hemos dado y queda la verdad que queda muy bien porque si alguno se va o renuncia o lo tenéis para tratar del procedimiento eliminándolo ya está y si se persona alguien más se añade y siempre con la referencia de esas pedias ya te salen todas las partes que hay personales igualmente si hay un investigador que dice ahora tengo de abogado fulanito y procurador me ganito y al cabo de tres meses dice oye que me cambia de abogado procurador se cambia se anula ese que tenía se pone en el otro y vuelve a ser lo mismo artículos 1902 código civil y del 100 a 117 del 10 crecimiento criminal esto es para santa es válida si no te consta que lo han recibido es válido cuando pone que lo han recibido pero sale mensaje no sé qué Josefa Germán las notificaciones es válida porque te consta que el fulanito de tal porque te sale en la recepción te sale el correo electrónico y de quiénes que es los datos que tú tienes puestos en el tenis esa notificación es válida porque se lo has mandado acordaros que cualquier tipo de comunicación es válida si se tiene debidamente constancia de su recepción constancia de su recepción esto viene en el conocimiento civil pero es válida completamente válida mensaje de dinero para todos y si alguien dice que no lo ha recibido y está en juego plazo para recurrir tú tienes el justificante de que lo ha recibido si no lo ha leído es su problema es como cuando tú te mandan correos y te lo lees hoy, mañana, pasado bueno, tú vas a mandar un correo a ese abogado o a ese procurador si no ha leído es su problema tú tienes constancia de la recepción de hecho en la impresión de este mensaje te sale la fecha que tú lo has mandado y la fecha en la que lo ha recepcionado el problema es que voy a ir uniendo los acuses no, los acuses no, simplemente es un folio yo pongo una providencia señalando la declaración de un querellado o de un investigado tal día tal hora y en este procedimiento tengo cuatro partes esta providencia la convierto en pdf y la mando por mail a través del outlook a los cuatro abogados o cuatro procuradores que hay en la causa al mandarla y poner los datos de los cuatro con el número de previas que tengo me sale un solo acuse de recepción de los cuatro un solo acuse con lo cual esta resolución que yo mando me contesta un acuse a través del outlook que es el que tengo que poner en la pieza para notificaciones donde pone que la providencia de fecha tal se han notificado esas cuatro partes tal día eso lo pongo en la pieza para notificaciones y es uno para los cuatro para cuatro para diez para vinte para lo que sea la cosa que tiene mucho uno solo para ello una lista de reproducción se llama es interesante el correo el que tienen los abogados o procuradores dentro del horreo si te dan ese correo es el correo que tienen normalmente los abogados ponen icap.cat o icap.es o donde sea los abogados que estén colegiados que es el correo que te facilitan cuando se personan las actuaciones además si tú en el temis un poco lo habéis todos en el temis cuando le das de alta a un abogado siempre te sale te sale el número de teléfono el número de fax donde tiene el despacho y te sale un correo electrónico oficial que es el que facilitan ellos al colegio de abogados donde podré recibir todos los actos de comunicación este correo que facilitan ellos al colegio de abogados es el que tú puedes utilizar para notificárselo a ellos si tienen otro correo es su problema y deberían de facilitarlo pero es el que ellos tienen dado al colegio de abogados que es donde sacas tú los datos para ponerlo en el temis con el número de colección si tú te pones colaboradores vas a un interviniente buscas a colaboradores y tienes el número de colección al poner simplemente el número de colección y decir que es un abogado te salen todos estos datos este correo electrónico es el que tienen facilitado el abogado al colegio de abogados si luego este no lo utilizan es su problema pero tú con esto ya tienes notificada entonces las partes saben que lo vas a enviar por el correo en nuestro juzgado no usamos este medio bueno ya os digo que es una cuestión ya de práctica es para lo he dicho a nosotros a cualquiera que estemos trabajando en civil, penal en contencioso en social en violencia estemos donde estemos yo creo que lo que nos interesa es que nos no es este curso pero bueno es que cuanto menos hagamos más rápido nos salga no tener que pasar para una resolución hace que si cuatro notificaciones que si cuatro no que cuanto menos tengamos que escribir y menos tengamos que mandar nos haga más efectivo el trabajo se adelanta muchísimo es que se adelanta una barbaridad yo estoy en una instrucción siempre he estado en una instrucción toda la vida llevo más de 30 años ya en en esta santa casa estoy en instrucción no sería bueno decirlo pero tengo muy poquitas causas muy poquitas causas en trámite y estoy en instrucción ahora en Barcelona te has estado en otro jugador pero actualmente en instrucción yo tengo muy muy poquitas causas en trámite pero es por esto por la agilidad de estas cosas te permite incluso hacer señalamientos a una semana vista a una semana vista siempre siempre más de 24 horas pero de un lunes al lunes siguiente te permite hacer señalamientos entonces es mucho más ágil mucho más ágil el fax hostias que no me quiero mira es se tiene que poner el número del fax arroba fax.correo y en cat.cat creo que es así creo que es así si no en el saúl lo pueden decir cago pero es poner el número arroba y luego es fax punto correo no te lo voy a decir porque no lo sé exactamente como lo tengo grabado lo de taskcastverulú ahora no me acuerdo exactamente pero como ya lo tengo grabado ya no lo pongo nunca más simplemente poniendo el número ya se va contando en kilicua mira aquí hay una chica que le ha puesto fax correo punto en cat.cat no, no tiene que instalarlo es una aplicación que ya hay en el loop que ahora nos van a poner el one drive que está a lo mejor todo bien se gana muchísimo tiempo porque es una o sea eso por ejemplo del fax de tener que coger la resolución una vez que está firmada levántate vete a la impresora pon el fax metelo y trae el ok es que se gana bueno de aquí a Roma de aquí a Roma por cada uno de los expedientes hombre normalmente están habilitados y si no llamáis informativo y lo habitan y ya está pero solo solo pensar con esto tú desde la mesa poder hacerlo no tener que levantarte a la impresora a pasarlo por fax que te venga el reporter con el ok pues que se levanta muchísimo muchísimo bueno pues si no tenéis nada más espero que no haya sido demasiado pesado es una cuestión bastante bastante teórica la práctica es lo que yo creo yo que será mejor de lo que os he explicado de verdad intentar hacerlo porque merecerá la pena insisto merecerá la pena que prácticamente luego es mejor la otra parte teórica es un poco aburrido no sé qué hablar solo es bastante tedioso es como estás hablando contigo mismo te giras a ver qué perfil está mejor para que te vean en fin eso es rulo pero bueno intento que no haya sido demasiado aburrido que se haya interesado un poquito y bueno pues ya ya veremos a ver los próximos cursos bueno pues muchas gracias a todos vale que vaya bien moltes gràcies Eloi gràcies a part del CEC per la teva exposició i per tots els que heu assistit a aquest seminari i a tot el Cicle només recordar-vos que us informarem igualment per correu electrónic aquelles persones que hagueu assistit als quatre seminaris web del Cicle podreu realitzar un qüestionari de 20 preguntes entre elles les que ha comentat l'Eloi l'Eloi avui i el termini començarà divendres que ve divendres 3 de juny però no us preocupeu que ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrónic i d'aquesta sessió de cara a la setmana que ve tindreu la gravació a la web del CEC i us farem arribar també el recull d'articles que ha comentat l'Eloi perquè els tingueu tots a mà doncs sense més moltes gràcies i que tingueu un bon divendres gràcies Eloi de nou da l'Eloi saludo Bien.